Hemos recibido muchas observaciones por parte de los gremios, de las autoridades territoriales de los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira, y ese decreto ha venido siendo ajustado con las observaciones que hemos venido recibiendo. De todas maneras nos permitimos reiterar que este decreto no afecta la propiedad privada. De acuerdo con el ministro, se expedirá en respuesta a un mandato de la Corte Constitucional. De los espacios sagrados de los pueblos Aruaco, Cogui, Huigua y Cancuamo, de la Sierra Nevada de Santa Marta. El decreto prevé la obligación para los propietarios de los terrenos donde se encuentran los sitios considerados ancestrales, de conservar y proteger los mismos, en garantía del principio ecológico de la propiedad privada que está consagrado en la Constitución Política.